bienvenido a todos en este nuevo vídeo yo soy Clem ando viajando con Panchito mi furgoneta y ahora estoy acompañado de mi padre que está aquí ordenando Panchito hoy nos encontramos en un pueblo costanero que se llama aguas dulces nos encontramos aquí porque hay un pueblo muy conocido aquí en Uruguay este pueblo se llama Cabo Poluño y supuestamente es un pequeño pueblo de pescadores completamente aislados ni siquiera se puede acceder en auto y están supuestamente no tienen luz no tienen agua corriente y de antelación Pío disculpa por el título ya tengo que atraer gente que va a este vídeo y bueno ahora que estás aquí aprovecha de ver el vídeo hasta el final que vamos a ver cosas muy lindas aquí estamos en agua aguas dulces hay porque me ladres tú y pensábamos estar los pies en la playa pero van a ver la playa bueno ya no hay playa se comió todo ya no hay espacio ahí misma está la playa nos explican que aquí habían casas de este lado de este lado también y el mar subió tanto que ya destruyó todo y ya no hay playa ya estoy y es directamente agua supuestamente era playa de arena la gente venía a tomar sol y ya vemos las casas destruidas en el departamento de rocha en la costa está siendo afectada por la erosión costera en varios puntos el año pasado pasó un ciclón subtropical y el agua llegó a escasos metros de casas ubicadas en la primera línea costera y desafortunadamente el ciclón se llevó varias casas y ya nos encontramos en una ciudad que se llama castillos me adapto estoy hablando con el acento uruguayo bueno lo intento no sé pero ahora pasamos aquí en la ciudad para pasar al supermercado porque siempre me dijeron desde que digo que quiero visitar uruguay la primera cosa que me dicen me dicen hoy uruguay es muy caro así que vamos a descubrir vamos a hacer nuestra compra con mis padres tiene la bolsa en la mano y está el supermercado y vamos a ver qué tal los precios y ver qué venden mira que eso yo veo es que ya venden alfajores y o feliz me encanta muchas opciones botes gigantes de dulce de leche guau también siempre nos gusta probar cerveza local vamos a buscar una de uruguay algo que me sorprende mucho que venden hierba mate con cannabis con agregado de cannabis de uso no psicoactivo y porque supuestamente aquí es tolerado el cannabis aquí supongo que no tiene efecto que no tiene como uso psicoactivo como que no de los efectos pero igual es muy curioso también estoy intentando convertir mi padre al mate pero es complicado porque lo encuentro muy amargo así que quiero encontrar una hierba suave si conocen alguna marca buena para convertir alguien al mate que me digan en los comentarios porque no sé cuál comprar ya tenemos el carril lleno tenemos de todo tenemos carne cerveza que eso muchas cosas como bien por su que se va a costar total estimación bueno no yo creo que 50 50 euros mi padre dice 100 bueno vamos a ver y el precio final fue dos mil sietecientos cincuenta pesos uruguayos lo que corresponde a no sé cuánto yo creo que 50 euros por ahí vamos vamos a calcular lo único que recuerdo el quedo de tomate a cinco dólares me parece un poquito caro otra vez por la temporada igual así que está bien está bien y no lo habíamos enseñado las monedas acabamos de detener un peso uruguayo una mulita le dicen con un tatú pero esto una una mulita no vale nada una mulita un peso uruguayo es ni siquiera un centavo de dólar y aquí tenemos tenemos la moneda de 10 pesos y bueno a mí me gustan siempre las monedas las voy guardando todas hago la colección no sé si tienen otras monedas aquí tal vez uno de 5 o porque yo creo que 50 ya de billete se completa mi colección de monedas de hecho paula ya hemos llegado estamos en la entrada del parque puerta del polonio lo llaman es la puerta de entrada al parque para llegar al cabo polonio pero de aquí nosotros no podemos llegar hasta cabo polonio con un pancito con el auto lo tenemos que estacionar hemos estacionado ahí mi padre está llegando y ahora vamos a ver cómo se puede acceder hay dos opciones una es caminar pero son siete kilómetros igual es bastante o si no yo sé que hay transporte que te lleva uno unos 4x4 que son permitidos de llegar en la punta y llevarte ahí así que vamos a ver la entrada vamos a ver cuánto cuesta y ver transporte y aquí tenemos un mapa claro aquí ya vemos nosotros estamos aquí y para llegar hasta como digamos al pueblo la costa todo esto no se puede andar con auto es todo protegido así que tenemos que sí o sí tomar un transporte nos hemos comprado los tickets 350 pesos uruguayo por persona no sé por qué está el francés cabo polonio el francés no sé por qué pero creo que vamos a tomar uno así para llegar a esta punta cabo polonio se encuentra en una zona costera aislada y difícil de acceso en lugar de una carretera se optó por la construcción de un camino de tierra y dunas de arena que permite el acceso a pie o en camión esta alternativa ha demostrado ser más amigable con el medio ambiente y ha contribuido a mantener la la atmósfera rústica y primitiva de cabo polonio hemos llegado en la península no sé si se puede decir península y ya entiendo por qué no se puede acceder en auto sólo con esos camiones porque el camino es pura arena pero ya hemos llegado en el pueblo es muy bonito en muchas casas de todos tipos a la primera cosa que noto que me mentieron que aquí pasa cables de electricidad hay electricidad aquí me dijeron que no pero que si igual las casas no tienen los cables no este pueblo cabo polonio empezó todo con unos pescadores que vinieron a instalarse aquí construyeron sus pequeñas casas creció un poquito pero sigue bastante pequeño muy pocas casas hay ni siquiera 100 personas que viven aquí constantemente y ahora sólo gente que van cuidando el parque y aquí es muy atípico porque suele ser un pueblo muy desconectado del resto de las ciudades etcétera bueno supuestamente no hay electricidad me dijeron pero ya vemos hay cables no sé por qué tal vez es necesario para no sé emergencias etcétera no lo sé pero tampoco tienen agua corriente de lo que sé así que aquí la gente viene para estar desconectado de hecho no hay autos no hay ruido de motor no se escucha nada sólo la naturaleza la gente los pájaros las olas y nada más es magnífica es original es original no sé si es original que es que tú entiendo No es la mejor vaga No hay vaga No hay vaga Si Mira el viejo ahí Mi padre tiene razón que aquí vemos un auto Ahí hay otro Mira esto tienen policía Escuela Que loco Es como todo un pequeño pueblo Independiente Y aquí igual vemos Un pequeño restaurante está muy preparado Para los turistas Igual imagino nosotros estamos en temporada baja Pero en temporada alta aquí Vamos hacer el cuis de drapeo ¿Sabes? 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 Chile Uruguay No sé... No sé... No sé... No sé... No hay muchos blancos Ah... Es blanco y blanco Sí, pero hay muchos también No, no, es Uruguay No sé... Tengo... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Aquí tenemos un hostal con algunas personas ahí almorzando, es súper tranquilo, súper tranquilo y aquí igual tenemos un caballo, vemos el faro lejos, tenemos gallinas también, también parece que aquí hay lobos de mar, vienen a descansar en las playas, vamos a ver si hay. El faro es de 1881, 27 metros de altura, destello blanco, la verdad que no sé qué quiere decir destello, no sé qué es. Bueno, sistema de rotación, equipo rotarotio sobre cubeta de mercurio, alcance luminoso, bueno muchos datos que la verdad no entiendo muy bien pero aquí tienen el faro y aquí vestigios de la construcción, no sé dónde, vamos a ver, vamos a ver ahí, vamos a caminar. Tenemos unos lobitos tomando el sol y atrás uno saltando. No sé qué sé qué me digo, no sé, no sé qué me voy a dejar. Nooo. Mi padre nos preparó un rico sándwich de milanesa milanesa de pollo porque sin saber si aquí había restaurantes y sin saber los precios también preferimos preparar nuestra comida así exactamente estamos en terraza frente al mar durante la década de los 60 y 70 un grupo de hippies y artistas se instaló en cabo polonio en busca de un estilo de vida alternativo y alejado de las convenciones sociales de la época los hippies que se instalaron construyeron cabañas rústicas y se dedicaron a la pesca la artesanía y la vida comunitaria aunque muchos de estos hippies han abandonado el lugar con el tiempo su presencia ha dejado una huella en la cultura y el estilo de vida de cabo polonio el pueblo es conocido por su ambiente relajado y atrae a viajeros que buscan desconectar de la vida urbana y conectarse con la naturaleza y y vemos que unas casas tienen pozo de agua ahí así tiene acceso igual ahí la casa también tiene y varias las casas tienen y parece que este es más bonito sí es verdad es verdad es verdad es que tú t'imaginerais vivir aquí sí ah sí 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 no te preocupes de estar así desconectado no de tener que economizar tu agua de ser limitado en electricidad voy a limpiar la venta bueno yo creo que voy a hacer las cursos sí, ¿tú harías tus cursos? bueno todas 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 las de las de las 4 de las 4 que van a 4 4 después de las 4 de las 4 después de las 4 de las 4 porque van a llegar por aquí pero bagus bueno después de las 4 de las 4 pues al hiver seis meses bueno pues es verdad que la plaja ¿casi es malo? en la guerra que viven los helipotes Yo no sé. La verdad es que necesito electricidad, agua, internet. Pues si te pones el soleil. No, pues yo pones el soleil y pones el teléfono. No, pues yo pones el teléfono.